No estaría de acuerdo en bajar la guardia desde la percepción que se crea estar o no en algún color y no pensar que ya podemos nosotros reactivar el total de nuestra economía, el total de nuestras actividades sociales, hasta religiosas y de inclusive de ejercicio gubernamental. No, no podemos. Yo prefiero seguir siendo cauto. Estamos en semáforo naranja. Es muy probable que hoy se anuncie que vayamos a semáforo amarillo, pero yo me quedo con la prevención, con el cuidado, con todas las reglas para evitar un rebrote.